¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joel de DataStore. En esta oportunidad venimos a presentarte este gran estreno. Estos dos titanes se vuelven a enfrentar en esta película. Desde hace mucho tiempo vienen mostrando las películas de Tregozilla, King Kong, King Kong, Isla Calavera, pero en este momento se vuelven a unir estos dos titanes para traernos una extraordinaria película. Así que te vamos a dejar el enlace para que lo descargues o para que lo veas en la descripción de este video. Recuerda que puedes encontrar mucho más contenido en nuestra página de Facebook que también te vamos a dejar el enlace a continuación. Recuerda crear una copia, ya que el enlace lo vamos a poner en Drive. Recuerda crear una copia para así no congestionar el enlace y se pueda compartir para muchas personas. Así que déjanos tu comentario sobre la película. ¿Qué tal te pareció? Y si el link se está cayendo, también avísanos para resubirlo. Perfecto. Tenemos la película en formato 4K en formato Full HD. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas tener acceso al contenido de las películas. Gracias, fomodate esto.